¿Y tú? ¿Estás durmiendo la fiesta? ¿Quién es? Soy la locura y vengo a tomar café. ¡No! ¡Vete! ¡Inafortuna! ¡Aquí va a mi yo! ¡Suscríbete al agente de tu malificación! ¡Nadie está en la mano! ¡Váyanla a mí! ¡No! ¿Quién es? Mira, perdona. Soy la misma de antes, soy la locura. Y tengo que tomar café. ¡Nadie! ¡No me quema café ni leche con ensalada ni açúcar! ¡Inanela! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡No me quema café! ¡Gracias! 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 Quiero ser como tú unos días sombras y otros y pasado frío y agaf y busca ni sin razón ¿Quién es? Soy en la locura que viene a tomar café ¿Quién es? soy en la locura que viene a tomar café Con tu cultura y mi nieta, no te vaya a ver Quédate en otro lado, hasta que vuelva a dormir Mañana, Ana, si quieres, tú te puedes Y si ven que oí de ti, que no te oigas a mí La, 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 la ¡Gene! 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 Gracias.